Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El Ayuntamiento de Morelia recuerda a todas las familias que quieran consentir a las reinas del hogar en el próximo Día de las Madres, no olviden asistir al concierto que se realizará el 11 de mayo en la Avenida Madero con Los Ángeles Azules en punto de las 19.30 horas El 10 de mayo vamos a respetarlo, vamos a dejar que todos nosotros, los hijos, hagamos lo necesario para festejar a nuestras mamás pero el 11 lo estamos convocando para que a las 7.30 de la noche estemos todos listos y disfrutar de un concierto de Los Ángeles Azules Señaló, la seguridad está garantizada para los más de 30.000 asistentes que esperan acudan al espectáculo musical Hoy estamos haciendo un esquema, un dispositivo de seguridad para poco más de 30.000 personas a partir de 30.000 porque calculamos que va a ser importante y tanto bocinas como pantallas que nos permitan que la gente pueda disfrutar al grupo no estando precisamente al frente Lázaro Medina afirmó, no habrá sillas para que todos los morelianos y visitantes puedan disfrutar de la música del grupo El Edil Moreliano señaló finalmente se revisará minuciosamente no haya la presencia de alcohol para que la actividad se desarrolle en el ambiente totalmente familiar en el que se pensó Para Quasar TV, Felipe Bárcenas